Venga, yo sé que vas a poder, ¿ok? Sí, yo puedo, pero caerme. Luna, por favor, no me vayas a soltar. No, es que si sigues viendo el piso, obviamente te vas a caer. Ajá, y si no miro al piso, ¿cómo voy a saber por dónde voy? Bueno, sigue tu instinto. Mira, tienes que tener las rodillas súper bien flexionadas, la espalda derechita y tienes que mirar para enfrente, ¿ok? Ok. Vas, tú solito. ¡Ey, muy bien! ¡Lo estás haciendo increíble! Sí que sabes aplicar, ¿no? Bueno, lo que pasa es que antes era asistente de pista, aquí en el roller. Siempre fue mi sueño. Y en serio fue un sueño. Porque, no sé, siempre, siempre que estaba en Cancún soñaba con esta pista. Uy, ¿estás bien? ¿Esto también está de tu sueño? Sí, no, pero hubiera estado chido que pasara. Me gusta que te hago reír. La verdad que sí me hace reír muchísimo. Uy. Y esta pista es lo que me hace feliz. Patinar es lo que más me gusta en el mundo mundial. Tú sí también. ¿Te hace feliz patinar? Sí, patinar. Contigo. Ah, ah, eh, sí. Eh, qué buena onda. Bueno, ¿seguimos practicando? Sí. Órale. Las veces que sí necesarias. Perfecto. Bueno, entonces acuérdate de las rodillas flexionadas, la espalda derecha y la mirada hacia enfrente. Yo sé que tú vas a poder. Venga. ¿Vamos? Sí. ¡Ey! Súper bien, chico. Sí, chico, ¿qué? Chico... 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 Chévere. Sí. Sí, no me hagas caso. Luna, ¿qué pasa? ¿Por qué te pones tan serio? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Todo bien. Sí. Vamos a seguir patinando, ¿sí? Oye, vas súper bien. No te diste cuenta, pero vas patinando solito. Vamos. Sí. Sabes que lo vas a perder, ¿no? ¿A quién? Dale, Mateo. A mí no me engañás. Si te notas en la cara. Pedro, Luna tiene que seguir su camino. Ya está. Si tu camino es con ella. Ey, si te interesa, Luna, lucha por ella. Anda.